¡Emoción! Es vida o muerte de esa última semana. ¡Perea todos juntos! En este momento, tú no tienes margen de error. Porque ya se llegó la recta final. Viernes de sentencia. ¡Fiel a su estilo! ¡Vamos! Hoy es cosa seria. Vibran en el área de la puntería. Quedó el cubo de Wilman y de Grona. ¡Nadie se rinde! ¡Y Ana es cacojo! ¡No la deja caer nadie! ¡De un lado a otro lo dejan todos! ¡Arriba los dos!